Desvalijaron un local de barrio Nueva Córdoba. Los ladrones fueron muy violentos con el dueño del comercio. Entre lo robado, se llevaron mercadería valuada en algo más de 9 millones de pesos. En minutos, más detalles en Darteve Noticias. Muy buenas noches, arrancamos una nueva edición de Darteve Noticias en este miércoles que está llegando a su fin. Pero es necesario saber cuáles fueron los principales temas de la jornada, así que lo conocemos a continuación. Bienvenidos. Un hombre fue secuestrado en Villa Allende cuando llegaba a su casa de barrio Lomasur. Fue abordado por cuatro sujetos muy violentos que bajo amenazas y buscando dinero, terminaron abandonando al hombre en cercanías de Villa Allende Shopping. Le llevaron el auto, una billetera con 6.000 pesos y una computadora. Encontraron sin vida a la mujer que era intensamente buscada en Altagracia. Florencia Cortés, de 63 años, fue hallada en un descampado a unos 1.000 metros de la ruta provincial número 5. La mujer había desaparecido el último fin de semana y, según trascendió, era insulino dependiente y padecía depresión. En Cruz del Eje, una mujer fue baleada en la cabeza. Por el hecho, detuvieron a su expareja, quien tras el ataque escapó del lugar. Todo sucedió en la noche del martes. La víctima tiene tan solo 46 años y se debate entre la vida y la muerte en el hospital Domingo Funes. Especialistas constataron daño neurológico. Marcharán pidiendo justicia por Milagros Botone, la joven asesinada por su propio padre, quien luego se quitó la vida. La mamá de Milagros se reunió con el fiscal general de la provincia y aseguró que fue muy positivo el encuentro. La movilización será este viernes a las 18 en la esquina de Colón y Cañada. Llevaba un arma de fuego y 800.000 pesos en el auto. Como no supo justificarlo en un control policial, fue detenido. Ocurrió en horas de la mañana de este miércoles en Boulevard Los Granaderos. Cacho Garay violó la restricción. El comediante mendocino fue imputado por el delito de desobediencia tras ser acusado de violar la prohibición de acercamiento hacia su expareja. Recordemos que Garay afronta una denuncia por violencia de género y se encuentra bajo el beneficio de prisión domiciliaria. Violento robo en un local de celulares de la calle Rondó al 600. En pleno corazón de Barrio Nueva Córdoba y a plena luz del día, dos ladrones bajaron de la moto y entraron al local a punta de pistola. Se llevaron celulares, varios elementos y una suma cercana a los 9 millones de pesos. El dueño del negocio fue maniatado y amenazado de muerte por los ladrones. Incluso le provocaron un golpe en la cabeza. Los delincuentes escaparon en dirección a Barrio Ituzangó, según testigos, y hasta el momento no hay detenidos. Cayó la banda de estafadores que ofrecían pasajes truchos en sitios web que simulaban ser de aerolíneas argentinas. Hasta el momento hay 11 personas detenidas bajo la acusación de asociación ilícita y estafas reiteradas. Las detenciones fueron en distintos barrios de Córdoba y en las cárceles de Bower y Cruz del Eje. El modus operandi era el siguiente. Utilizaban perfiles y webs falsas que simulaban ser de la compañía Aerolíneas Argentinas y ofrecían pasajes inexistentes. A poco de comenzar el mes de junio, los argentinos se preparan para lo que se viene. Nuevos aumentos, golpes al bolsillo. Las subas que se destacan son las siguientes. En los alquileres, en el precio de los combustibles y también en las prepagas. Que durante el mes de junio aumentarán en el orden del 5,49% en las cuotas. No obstante, las compañías de medicina privada comenzaron a advertir a los usuarios que el aumento de julio será del 8,49% y se aplicará para todos por igual. Marcelo Coraza se entregó a la justicia y volvió a quedar detenido por corrupción de menores. El ex gran hermano había sido procesado en primera instancia por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual, a lo que se le sumó la imputación por asociación ilícita. De esta forma, la investigación a cargo del juez de instrucción, Javier Sánchez Armiento, continúa con Coraza y los otros tres implicados detenidos en la causa. Estamos despidiendo el mes de mayo que ha tenido un poco de todo en materia del tiempo. Mañanas y noches ya un tanto frías, pero acordes estas temperaturas para esta altura del año. El mes de junio va a arrancar con un paulatino ascenso y hablamos de marcas atípicas porque podemos llegar a registrar cerca de 30 grados de máxima cerca del fin de semana. Bueno, vemos a continuación cómo se viene el pronóstico del tiempo para Córdoba Capital para las próximas 48 horas. Estos fueron los temas destacados del día. Por supuesto, pueden seguir informados a través de nuestro sitio web en dartevenoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, ha sido un placer que tengan un excelente final del mes de mayo y arranquen con todo el mes de junio. Será hasta el viernes con la nueva edición de Dartevenoticias. Chau, que descansen. Chau, que descansen. Chau. Chau.